Ella es media especial, con eso no le gustan las fiestas, no. No le gusta ser mucho el centro de atención, ¿viste? La verdad que quiere hacer algo más en familia, más de día, más juego con sus compañeros de colegio, familias, amigos. Así que ya le vamos a organizar un buen cumpleaños. Pero bueno, no le gusta, no quiere fiesta. Me imagino que ella debe saber que se habla de ella y la relación con su madre. ¿Cómo lo toma? Digo que la prensa hable de ella. Si ella investiga algo, a mí no me lo hace saber. No habla con sus amigas del colegio, con sus compañeros. Sé que habla mucho con sus compañeros del colegio, pero son temas que yo trato de evitárselos hoy. Tratamos de no hablar de los temas que se hablan a diario. ¿Cómo está la relación con su mamá? Ahí, ahí. No voy a dar mucho detalle. Un poco distante, podemos decir. Ahí, ahí. Sí, estoy ahí. ¿A vos te gustaría que se arreglen, digamos, que se unan, que se acerquen? ¿Es un deseo tuyo? Toda la vida, sí. Toda la vida, claro. ¿Pero no la presionás? No, 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 para nada. No, 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 no. Estás a su disposición, pero sin ningún tipo de exigencia. Sí, sí, la acompaño, la aconsejo, siempre tratando de esto, ¿no? De fomentarle la familia, pero bueno, después ella ya está a una edad bien importante, va a cumplir 15 años y, bueno, que tome sus decisiones.